¡Oye! ¡Caterine y Jorge Armando! ¡Los hijos del Capi! ¡Hombre, serio, vea! ¡Ay! ¡Allá va! ¡Ay, cuando te cogí, pillá! ¡Enganchaste a cascanear! ¡Ay, yo, 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 tú, 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 tú! ¿Qué, qué, qué fue? ¿Qué no te entendí? ¡Fue na! ¡Ay, qué vienes a inventar! Es que sos cerrado ya Anda, sigue con tu vida Que yo sigo con la mía Pero el metro claro está ¡Ay, la dejé! Con un trabalengua en la boca Derramando lágrimas de cocodrilo ¿Para qué? Seguías parándole bola Si yo sé que ibas a salir con lo mismo ¡Ay, yo, 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 tú, 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 tú! ¿Qué, qué, qué fue? ¿Qué no te entendí? ¡Fue na! ¡Ay, te pusiste tartamuda! ¡E empezaste a sudar frío! ¡Y empezaste a foie a guiar! Juan David y José Miguel ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dame! ¡Ay, yo, 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 tú, 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 tú! ¿Qué, qué, qué fue? ¿Qué no te entendí? ¡Fue na! Ay, parecías un arcoíris Que cambiabas de colores Y empezaste a foie a guiar ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Carlos Guillermo y Carlos Daniel! ¡Brum, rum, 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 rum! ¡Alerta Barranquilla! ¡Julian Hurtado! ¡Tangón! ¡Muestra tu estilo! ¡Así es, rico! ¡Tangón ahí! ¡Ahí! 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 ¡Ay, qué vienes a lamentar ¿Dónde buscaste tu mal? Te cogí fuera de base Infragante en el lugar equivocado De manitos agarras De caricias y hasta más ¡Ay, vaya con sus cuentos chinos Por donde mismo se vino! ¡No tienes na' que explicar! ¡Ay, la dejé! Con un trabalengo en la boca Derramando lágrimas de cocodrilo ¿Para qué? Seguía parándole bola ¡Sí, yo sé! Y vas a salir con lo mismo ¡Ay, yo, 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 tú, 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 tú! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No te entendí, fui nada! ¡Els, yo, yo, tú, 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 tú! ¡Eh! Te volviste tartabuda Empezaste a sudar frío ¡Y empezaste, fuega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué, qué, qué! ¡Esta es nada de Verdad TV! ¡Eso ya está comprobado! ¡Por eso es que yo sospecho de que llegué a tu encerrado! ¡Sí, sí, 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 sí! Guap, 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 que, 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 que no te entendí fue nada Parecías un arcoíris que cambiabas de colores y amarilla estaba ya ¡Ellale, genio! ¡Robert Peson! ¡Ricky Peñalosa! ¡Y Viva Guao! ¡Mi reina! ¡Que, que, 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 que! ¡Gracias!